Novena a la Virgen de Lourdes Noveno día Mereciendo siempre vuestra protección Hasta que tenga la dicha de gozar en el cielo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero Creador, Padre y Redentor mío En quien creo, en quien espero Y a quien amo sobre todas las cosas Humildemente postrado ante vuestra divina majestad Os pido me perdonéis todas las ofensas e ingratitudes que he cometido contra vos Conozco, Señor, que soy indigno de parecer ante vuestra presencia Por lo cual vengo a vos por medio de vuestra amantísima Madre A la que ruego interceda por mí Para alcanzarme el perdón de los pecados Que yo de corazón aborrezco Y propongo con vuestra gracia no volver a cometer Amén Oración preparatoria para todos los días Oh María Inmaculada Santísima Virgen de Lourdes Deseando hacer esta novena con la mayor devoción de mi alma Y responder al llamamiento que en persona de la humilde Bernardita Habéis hecho a todos vuestros hijos Me postro a vuestros pies para escuchar con atención vuestra voz Exponeros mis necesidades Y solicitar vuestros amorosos cuidados No me desechéis, Madre mía A pesar de mi indignidad Atended únicamente al arrepentimiento que tengo Por haber afligido vuestro maternal corazón Y renovado por la pasión de vuestro amantísimo Hijo Acudid en mi ayuda durante esta santa novena En la cual me propongo purificar mi alma Y conseguir por vuestra intercesión El favor especial que solicito de la Divina Majestad Y dar gracias a la misma Por todos los beneficios recibidos Y especialmente Por el que es motivo de estos obsequios Amén Meditación Gran consuelo es para nosotros El considerar la solicitud maternal de María Para con los hombres Nadie puede llegar a comprender en esta vida Todo lo que María ha hecho y hace para salvarnos Siendo ella la Madre de la Misericordia Como la llama la Iglesia Es el medio por donde nos vienen Todas las gracias que Dios quiere dispensarnos Con gran ternura las comunica al justo Para que persevere en el servicio del Señor Con gran solicitud las procura y se las envía al pecador Para que aún en medio de sus extravíos No se endurezca su corazón Y vuelvan en sí Y se convierta Y se salve Si alguno se pierde No eche a nadie más que a sí mismo La culpa de su perdición Porque Dios nos ha descubierto en su madre En estos últimos tiempos Por medio de Bernardita Todos los tesoros de su gracia y de su amor Nosotros que tenemos la dicha de ser el objeto De la solicitud maternal de María Y que nos hemos consagrado a ella ingresando en su cofradía Conduzcámonos como verdaderos hijos y devotos suyos Cumpliendo las obligaciones que contrajimos Al ser regenerados en las aguas del bautismo Pues en esto consiste la verdadera y principal devoción a María Huyamos con sumo cuidado y diligencia De todo aquello que puede apartarnos Del recto camino que nos conduce al cielo De las malas lecturas De los falsos amigos De las reuniones peligrosas Pues guardándonos a nosotros mismos Dios también nos guardará Y nos sostendrá Para que no caigamos de su divina gracia Medítese sobre lo dicho Y pida a cada uno la gracia Que desea alcanzar Por medio de esta novena Noveno día Inmaculada y Santísima Madre de Dios Altísimas lecciones me habéis dado en esta novena Saludables y amorosas invitaciones he recibido No quiero ser ingrato ni obstinado Decididamente me propongo servir a Dios con fidelidad Amarle con todo el afecto de mi alma Y honraros a vos como a Madre mía queridísima Imprimid estos efectos en mi corazón Para que jamás los olvide Obtenedme la gracia de perseverar constantemente En estos santos pensamientos Hasta exhalar el último suspiro de mi vida Mereciendo ahora y siempre vuestra protección Hasta que tenga la dicha de gozar en el cielo De las infinitas delicias Que Dios tiene preparadas Para los que le aman Y a fin de que estos mis propósitos O sean más aceptables Os saludo con las siguientes Dios te salve María Llena eres de gracia Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Virgen de Lourdes Rogad por nosotros Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Virgen de Lourdes Rogad por nosotros Oración final Inmaculada Señora y Madre mía Por el grande amor que mostrasteis a los hombres Dignándote aparecer en una tosca gruta E instruir a la joven y dichosa Bernardita Os ruego me hagáis mereced De alegrar mi corazón con vuestras influencias soberanas Y así, Señora Como hicisteis brotar en la gruta de Lourdes Aquel manantial riquísimo de cristalinas y saludables aguas Para remedio del cuerpo Derramad sobre mi pobre alma Las dulcísimas y fértiles aguas de la gracia Que apaguen mi sed por las cosas de la tierra Y limpien mi espíritu Para que sea digno de los goces purísimos del cielo Amén En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén No te pierdas ninguna de nuestras oraciones y novenas Suscríbete a nuestro canal Y dale clic a la campanita Amén No te pierdas ninguna de las oraciones y novenas Gracias.